Si ya tener una enfermedad de difícil o complejo tratamiento es difícil en Chile, me quieren tener dos, y cuando los tratamientos en estas dos enfermedades se contraponen unos a otros, es el tema que vamos a conversar hoy día con ustedes y junto, por supuesto, a Catalina Banda, que nos acompaña. Gracias, Catalina, por estar hoy día en el programa. A su mamá, Tatiana. Gracias, Tatiana Toro, por estar hoy día con nosotros. El doctor Rodrigo Luis, dermatólogo, que nos acompaña para hablar de un tema que me gustaría que empezáramos a explicar desde la historia, desde cuándo empieza Catalina a tener algunos problemas de salud, muy chiquitita, creo que a los 10 años empezó, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, Tatiana, cuáles fueron los problemas que se empiezan a gestar tempranamente en tu hija. Mira, la verdad de las cosas es que en un principio lo único visible que había eran unas manchas, que de la noche a la mañana ella se manchó completamente y yo tengo a mi madre que tiene vitiligo, pero no eran igual a las manchas. No eran iguales. Que la despigmentación, ¿no es cierto? Claro. De los tonos blanquitos de la piel. Pero eran blancas también, pero como más suaves, más rosaditas, más chicas, qué sé yo, no era tan intenso como el vitiligo. Entonces, la llevé inmediatamente a un sinfín de dermatólogos y todos me decían que era dermatitis atópica. Que cubriéndola, o sea, completamente con ropa con nube, qué sé yo, y que no se expusiera al sol, se iba a pasar en unos ocho meses. Pero resulta que Catalina cada vez empezó con más y más manchas y a la vez que también había como malestar en ella físico. Ella, desde muy chiquitita, ha hecho deporte y deporte también de alto rendimiento. Entonces, pero ya era un cansancio que iba teniendo cada día más, ¿te fijáis? Entonces, pero bueno, a raíz de dos años recorrer un montón de médicos, ninguno, más que dermatitis atópica, no era nada más que eso. Pero sí mi hija iba presentando otros síntomas que era, por ejemplo, inflamación en las rodillas de la nada, pero lo asimilábamos a que ella hacía patinaje artístico. Ah, claro. ¿Te fijáis? Claro, nunca lo asociaste a este tema cutáneo, al tema de la piel. Jamás, jamás. Entonces, anualmente yo, a mi otro hijo, que tiene una mancha de nacimiento, que uno tiene que ir constantemente todos los años revisando, qué sé yo, porque eso es lo que es el protocolo a seguir. Bueno, llegamos y saqué por, o sea, que la cata también la viera la dermatóloga. Y ella ve las manchas de la cata y me dice, la doctora Claudia Salomone, y me dice, Tatiana, a ti nunca te hablaron de micosifungoides, este es un cáncer de piel. Así, así de... Así, inmediatamente, quiero que la biopsemos ahora, pero ahora ya. Y ahí, con todo el grupo, bueno, de la católica, digamos, porque ahí fue donde yo la estaba tratando. Hicieron el diagnóstico... Al tiro, sí, al tiro, al tiro. Entonces, ya, tratamiento a seguir, que en ese minuto la persona que estaba, que era la especialista en este tema, la doctora Montserrat Molgó, ella dijo, ya, empecemos inmediatamente con fototerapia. Pero, y ese es el tratamiento a seguir por protocolo, que es la fototerapia. Fototerapia. Y la cata empieza a meterse en esta máquina. ¿A qué edad? Más o menos estamos... A los 12. A los 12 años. Ya, ya empezó a meterse en esta máquina, y que era tres veces a la semana, pero se metía dos segundos, tres segundos, y la cata salía pésima. ¿Me dejas hacer un pequeño paréntesis para Rodrigo? ¿Nos puedes explicar desde el punto de vista médico o clínico qué es esta micosiofungoría y el tratamiento que nos está contando Tatiana? La gente que nos está viendo entender que hoy día estamos hablando de enfermedades raras. ¿Ya? La dermatitis atópica ocurre en un 20% de la población, o sea, uno de cada cinco niños. Ya. Por eso, cuando un niño viene con manchas blancas o con irritación, se queda en la piel, un cuadro más o menos crónico, en un contexto a veces medio alérgico, se piensa en la dermatitis atópica, ¿ya? Pero todos estos cuadros tienen que ir tendiendo a mejorar o tienen que tener una respuesta esperada. Y como bien lo dice la mamá, al no tener la respuesta esperada, empieza a buscar otras alternativas. Tal vez como enseñanza para la casa, cuando uno está en estos cuadros, ir exigiendo o ir pidiéndole al doctor más o menos un pronóstico de resultado, ¿ya? ¿Qué fue lo que fue haciendo la mamá? Claro. A veces hay mamás que empiezan a picotear y van a 10 doctores distintos, entonces nadie alcanza, sospechan que algo más puede ser y no alcanzan a hacerlo. Acá la mamá fue ordenadita, entonces llevó a la cata donde la misma doctora, que es una dermatóloga muy buena en la Universidad Católica, que veía al hermano y hace el diagnóstico de esta enfermedad, que si bien está dentro del contexto de los cánceres de piel, no son los cánceres clásicos, el vaso celular, el espino celular o el melanoma. Esto es un cuadro donde los linfocitos, que son las células de la defensa, no deberían llegar a la superficie de la piel y se genera una falla y estas células suben y se saltan una capa y llegan a la superficie de la piel. Correcto. Eso es un linfoma cutáneo, linfoma a la gente le suena por los ganglios, la enfermedad de los ganglios. En este caso está dentro de ese capítulo, pero es en la piel y es una enfermedad que como dijo recién Tatiana, si es que en la práctica nosotros la manejamos adecuadamente, con tratamiento a veces tan simple como que el niño esté al sol o en estas cabinas de luz, puede mejorar y controlarse y el niño puede vivir muchos, muchos años con esto estando tranquilos. Aquí viene un problema, que justo además la cata está en un contexto donde nos dice la mamá que la abuelita, la mamá, ellas tienen otras enfermedades autoinmunes donde han tenido tiroides, donde tienen vitíligo, entonces por eso en la cata en algún minuto se sospecha, podría ser un vitíligo pero no es y cuando ya no están teniendo respuesta y eso es importante en la casa, si es que de repente hay un cuadro que se prolonga, no sigue un patrón normal. Por inocente que se vea la placa, a veces hay que llegar a esto y tomar una biopsia y lo que dice la mamá, el diagnóstico es casi automático, o sea se ven estos linfocitos arriba, probablemente en ese minuto por la edad que es muy muy raro tan chiquititas, pero puede ocurrir, se hacen ciertos marcadores inmunológicos de esas células para ir a detectar que son estas células anormales y se diagnostica en ese momento la micosis fungoide e inicia el tratamiento que inicialmente son tiempos de uno o dos minutos y ahí viene un segundo problema, es raro que alguien se sienta mal, sobre todo un niño que es como ir a un solarium, o sea que se tira en la playa dos minutos y empiece con náuseas, vómitos o dolores articulares. Después del tratamiento, de la fototerapia. Claro, además para los doctores, o sea cualquiera de nosotros, si yo soy dermatólogo y veo a la cata y es patinadora, es deportista de alto nivel, y le doy en las rodillas y lo decir anda al traumatólogo. Claro, exacto, tú haces el cierre. En el momento no dice, probablemente es eso, ahora ahí que nos siga contando. Yo quiero ir antes y hablar con la cata, preguntarle a la cata, ¿qué recuerdos tienes de ese periodo? Cuéntanos un poquito, porque tu mamá dice, no, 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 si no era que después de la fototerapia estara con dolor, era durante el proceso, digamos. A ver, yo igual era muy chica, ya han pasado ocho años, tengo veinte desde que partí la fototerapia, entonces fue como, era muy chico. Yo recordaba que sentía mucho calor, que me empezaba a marear y después era como, mamá no puedo más, sáquenme. Y me sacaban y mi cuerpo ardía, me quemaba mucho, me quedaba, o sea quedaba roja de lo quemada que quedaba, y no era tan normal, que tampoco no podría patinar en ese entonces que hacía patinaje, porque tenía, mis articulaciones me dolían mucho. Te dolían las articulaciones. Sí. Pero las rodillas por un lado te dolían, ¿otras articulaciones también empezaste a tener otros dolores? O sea, yo partí con dolor en rodillito y obviamente lo asociaba porque fue como ya, puede ser una quince. Claro, con el patinaje. Sí, porque es un deporte de alto impacto, pero como ya, ¿por qué es tanto? Y después empezó los codos, las muñecas y fue como. Claro. Claro, ella sale de lo normal. Claro. Sí. Ella sale de lo normal. ¿Y qué sigue pasando ahí, Tatiana? Bueno, en ese periodo los médicos, digamos, y obviamente los resultados arrojaban solamente los ANAS que siempre salían altos, pero el resto de los exámenes normales, entre comillas, o sea, dentro siempre de los rangos normales. Entonces, no era como, ¿qué es lo que está pasando con esta chica? No sabemos. Entremos a investigar. Entonces, mira, le hicieron de uno a diez mil exámenes de todo. Exámenes tanto, nosotros nos tuvimos que ir al Instituto Cancer Center en Stanford para que la vieran y tratar de ver por qué el tratamiento normal, entre comillas, que era la fototerapia, no le resultaba a la cata. Y allá nos hicieron otro que era como en base como a mostaza nitrogenada, pero que era, no recuerdo en este minuto el nombre. En crema. En crema. Pero la cata la quemaba. Entonces, tampoco resultó. Trajimos, me acuerdo que trajimos un montón que pudimos hacerlo en ese minuto. Nada, vos te fijas, no resultó. Y la cata seguía mal, mal, mal. Y de repente, por ejemplo, la cata me decía, ay, mamá, mamá, me duele, me duele. Y dormía y a los cinco minutos se le pasaba el dolor. Correcto. Muchas veces llegamos a la consulta y la cata llevaba súper bien. Y de repente, así, pero era como inflar un globo. Un globo en la... Y hagamos el examen inmediatamente y los médicos me decían, Tatiana, si yo no lo veo, no lo creo. Porque yo les decía a la cata, en cosas de minuto, era, o sea, al extremo, se le salía la rodilla, que se le salía el hombro. O sea, pero cómo, o sea, no, pero es como es, están exagerando. O sea, y ahí empieza un montón de situaciones anexas que acompañan esto, en que nadie te cree, que no le creen, que empiezan a... ¿A cuestionar un poquito lo que sientes? No, un poco, bastante. Bastante. Y yo debo reconocer que, afortunadamente, el grupo oncológico que le tocó, que nos tocó, a Catalina, a nosotros como familia, fueron siempre muy crédulos y siempre, o sea, creyeron en nosotros. Preocupados de los síntomas que lo siguen siendo. Y hasta el día de hoy, entonces, pero ellos empezaron a ver esto. Y llegaron a un segundo diagnóstico, Tatiana. No, todavía no. No fuimos a investigar por qué a la cata no se le podía hacer el tratamiento. Y, lamentablemente, no sabían qué es lo que era. Y ahí un montón de enfermedades que, entre comillas, podrían ser. Llegamos al Instituto de Investigación de la Mayo. ¿De la clínica Mayo? Sí, pero al Centro de Investigación, no a la clínica. El que está en Rochester. En Rochester, sí. Claro. Y allá también, o sea, y ellos decían, no sabemos qué es lo que tiene la cata en realidad. Aparte, lo único claro era la micosis fungoide. Pero la otra enfermedad, porque aquí tiene que tener una enfermedad de base, pero no sabemos cuál es, porque claramente el lupus tiene que tener criterios, o sea, tiene que cumplir unos ciertos criterios. Ya con los años uno va aprendiendo. Y no cumplía los criterios de que eran en base a, lo único era el ANA, los ANA que estaban altos. Y ahí, bueno, hasta que se llegó en una de las crisis peores que tuvo la Catalina, ya muy mal, muy mal, que la cata no caminaba. A ese nivel cata. Sí. ¿Cuántos años tenía ahí cata? Catorce. ¿Y el colegio? ¿Cómo era? Porque una Lola que hace deporte, alto nivel, ¿cómo lo vivía en el colegio en ese minuto? Hay dos paradas. Hay profesores que me dieron muchas facilidades y otros que no. Gente que no creía, mis mismos compañeros, tuve que parar en el deporte también. Obvio, sí tenía un grupo de profesores que... ¿Y tus compañeros de colegio, de curso? ¿De mis compañeros de... O sea, de... ¿De la misma sala o el entorno? El entorno en sí, mis compañeros de colegio, era como cata, yo seguía, estaba bronceada en invierno y yo soy blanca. Entonces me decían, hoy, ¿qué te estás arreglando? ¿Qué no te estás arreglando? ¿Tu pelo también se quemaba? Sí, mi pelo se quemaba por completo. Todavía no recupero todo mi pelo. Y te quedaba más claro, te veía... Más claro. Era como claro y cobrizo, que se quemó. Y catorce años es difícil, porque las niñitas están todas... Fíjate que te emociona recordar esos minutos. Un poco. ¿Te emociona mal? ¿Te emociona como con pena por lo prohibido? O sea, sí. Pero a través de eso también creé como mi fortaleza. O sea, contar esto hace... Bueno, yo ahora estoy en la universidad, en otro mundo que estoy viviendo. Fonobiología. Fonobiología. Estoy allá y de verdad es otro mundo. Tanto mis profesores, mis compañeras, porque es una carrera prácticamente de muchas mujeres, que sí formé una hermandad, que no formé allá. Y de verdad es como, llaman a mi mamá, la casa está mal, ¿qué hacemos? O sea, hiciste una muy buena red de... Sí. Hoy día. Hoy día. Es que también está en el área de la salud. Sí. No, hoy día. Hay un vínculo con prevención mucho mayor. Sí. Ahora, para entender este tema de dos enfermedades, finalmente, ¿no es cierto? Tú has hablado de los anticuerpos, llegamos al lupus, ¿no es cierto? Desde el punto de vista médico, partimos el programa hablando de una contraposición de tratamiento. Y aquí, Rodrigo, nos gustaría que nos explicaras, porque por un lado, ¿no es cierto?, la fototerapia que le hacen para el problema cutáneo, le genera más problemas, más dificultades, hace más sintomático todo el cuadro. Y por otro lado está el lupus. Si nos puedes explicar un poquito la... Partimos en un concepto donde la cata a los 7 o 8 años era un poquito alérgica, un poquito sensible, era atópica, que es un 20% de la población, o sea, uno de cada cinco niños, y es un niño normal, va al deporte, hace su vida normal, pero se ganó la lotería y se ganó el quino sacando un boleto con 10 años. O sea, un mal quino. Un mal quino, o sea, un mal quino era el quino, el quino era... Ojalá hubiera sido un chungo. Ojalá, díaz. Claro, era la lotería súper acumulada, pero tenía 10 años y no podía cobrar el premio. Claro, ya, bueno, por ahí la regla. No podía cobrar el premio, o sea, se sacó un muy mal premio. Entonces, ya tiene una enfermedad rara, que es una enfermedad que dentro de un contexto, de una niña que era un poquito alérgica, hace estas lesiones que están dentro de un contexto oncológico, donde tenemos células anormales, por eso se dice cáncer de piel, pero que podía mantenerse controlado con un tratamiento bastante aparentemente simple, que ella traía estos anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares, para que la gente entienda... Para que la gente entienda, las células, tenemos un citoplasma y adentro tenemos un núcleo, pero el sistema inmunológico nunca toca el núcleo, porque está por fuera, pero si la célula se rompe, ese núcleo sale, y ahí los anticuerpos vienen y lo atacan, y ahí se inflama. Y probablemente en ella, como tenía la abuelita con tiroiditis, la mamá con tiroiditis, ella con tiroiditis, vitiligo, dijeron que esto es un cuadro inmunológico, ahí está el ANA. Claro. Pero probablemente ese ANA ya nos está avisando, se usa como screening, que se llama, que es un sistema de detección precoz de enfermedades reumatológicas, que son estas autoinmunes, donde en este lupus, lamentablemente, el cuerpo va y ataca la célula, el núcleo de las células. Entonces, cualquier proceso inflamatorio que se rompa la piel y se rompa la célula, van a aumentar estos anticuerpos y van a generar inflamación. O sea, cada vez que se metía a la fotodirapia, le poníamos sol, y le decía, vengan a las células del lupus, vengan a inflamar, entonces, claro, hacía deporte, y hacer deporte una rodilla que duele una vez está bien, pero ojo los que están en la casa, si el niño empieza a tener, lo que nos acaba de contar la cata, muchos dolores, ya esa normal, más, en distintas articulaciones. En distintas articulaciones, en una niña que empieza a tener estas cosas, entonces, muchas veces los diagnósticos no son fáciles, y ahí, nuevamente, perseverancia, la mamá de que indagó un equipo médico que la conectó con estos otros centros, porque a veces nos quedamos chicos y muchas cabezas piensan mejor que una, y ahí viene la contraposición de los tratamientos, que el tratamiento de fototerapia empeora el lupus, pero mejora mi cosifungoide, y si yo al lupus le bajo las defensas, para que no ataquen al cuerpo, baja las defensas, empeora el cáncer. ¿Y hoy día cómo es el tratamiento entonces? ¿Cómo se está manejando el tratamiento? Bueno, un nombre raro. Y con autirots, con esos tratamientos yo estoy. Aparte de comer bien, estudiar mucho, intentar hacer deporte. Disminuir el estrés. Exactamente. ¿Difícil? En la universidad. Ahora, entendemos todo esto, y agradezco mucho que estén hoy día con nosotros, y también a Rodrigo, que nos está ayudando en el tema médico, que es muy de su especialidad. Pero entendemos que todo esto significa, y a propósito de lo que ya puso Rodrigo en la mesa, que es el quino, hoy día para poder atender una enfermedad, para poder trabajar en una enfermedad, se requieren muchas veces cerros de plata, y por eso hablábamos, yo creo que el quino, ¿no? Es casi sacarse el quino para poder estar regularmente bien. Y esto es transversal. O sea, estas enfermedades hoy día le pueden tocar a cualquier persona, con poco, con mucho, y una de las cosas que es importante en nuestro país es cómo hacemos que el acceso a la salud sea igualitario, ¿no es cierto?, que todos podamos tener salud de calidad. Esto significa muchísimos recursos, porque si tú me hablas desde los 10 años, ¿no es cierto?, en este peregrinaje, a todos los 20 estamos hablando de 10 años de un desembolso permanente. O sea, aquí estamos hablando también de viajes para buscar diagnósticos, de una tenacidad que también hay que, que es encomiable, y yo creo que una de las cosas que necesitamos en la medicina es perseverar justamente en eso, en buscar las causas, no quedarnos pegados en que, bueno, el doctor me dijo esto, sí, pero si yo veo que esto no evoluciona bien, ya lo señaló Rodrigo, si esto no tiene una solución, si esto no ve que hay remisión, si esto se mantiene o avanza, claramente el camino no está bien, o sea, el tratamiento no está bien enfocado, y tenemos que, como muy bien lo hiciste, Tatiana, perseverar. Ahora, el gasto económico es oneroso, me imagino que me gustaría entrar hoy día en el tema de cómo lo han visto ustedes y cómo está trabajándose esto desde el punto de vista de la previsión de salud. Mira, lamentablemente, nosotros en esos años sí estábamos en un ISAPRE, pero por el trabajo en el cual, digamos, del papá de Catalina, que a todo esto, también hay un, hay un, las familias, o sea, no tan solo ataca a una persona, sino que ataca a la familia completa, la familia, la familia, o se unen, o se destruyen, o se desarmó. Y lamentablemente, en nuestro caso tocó que se desarmó. Entonces, la empresa donde trabaja el papá de Catalina tiene un departamento de bienestar, si bien es cierto, ha habido harto apoyo de ellos. Y muchas gracias por eso. Y también muchas gracias. Pero, lamentablemente, como es una empresa grande, todos los casos de los funcionarios que tenían cáncer o enfermedades catastróficas, va afuera, porque ustedes saben que las primas aumentan muchísimo. Entonces, nosotros tuvimos que dar el paso al costado y estar en el sistema público, FONASA. Si bien es cierto, nos da acceso para los bonos, para todo eso, digamos, las hospitalizaciones son brutales. Yo no quiero entrar en polémica y tenemos todo súper claro que hoy en día, y por años, la salud pública de nuestro país deja mucho que desear, lamentablemente. Yo no puedo llevar, no puedo pretender a la cata con una crisis lúpida, llevarla al hospital de la Florida, porque nosotros vivimos en la Florida, llevarla al sótero al río, y no es por desmerecer, no es porque queramos, digo, ay, esta persona quiere ser más. No, no es eso. No tienen los medios ni los accesos para poder, o sea, para poder tratar a mi hija. No puede ella esperar horas para que le calmen un dolor, donde los dolores son tremendos. O sea, yo creo que no hay cosa más terrible del ser humano ver a un hijo con dolor. O sea, es catastrófico por donde tú lo quieras ver. Y económicamente, mira, gracias a Dios, yo tengo una pyme, entre comillas, que me ha... Pasamos el dato después. Sí, pasamos el dato después. No. Que me ha podido ayudar, pero ya todo se acaba. O sea, ya no, si tú me decís hoy día, Tatiana, ¿puedes? No, no puedo. O sea, ya hoy día ya no. Pero das cuenta, Tatiana, y un poquito poner en relevancia lo que significa hoy día una salud justa y una salud igualitaria, una salud de calidad, ojo, para todos. Sí. Porque claramente los problemas de salud que afectan a todos los chilenos, afectan a todos, no solamente destruyen el bolsillo, destruyen familias. O sea, y aquí quiero ser súper claro, o sea, son problemas económicos tan severos, tan grandes, frente a los que nadie está preparado. Lo digo, nadie está preparado por una enfermedad como la que ha tenido Catalina y enfermedades incluso que cuestan millones y millones. Estamos hablando incluso, en este mismo sillón hemos tenido papás que necesitan un millón de dólares para tener a sus hijos vivos, un millón de dólares al año. Entonces, estamos hablando de verdad de algo que para nosotros el tema de salud es catastrófico y lo que cobra importancia y relevancia es cómo fortalecemos entonces nuestro sistema de salud pública, donde nosotros al hospital que vayamos tengamos los mejores servicios disponibles para todos los chilenos. Yo creo que hoy día en el discurso que tú me das, y te lo digo con todo cariño, Tatiana y Catalina, siento eso. O sea, siento que si tú vas al lugar responde, o vas a otro lugar que te pueden mandar, no tienes el tratamiento como tú quisieras tenerlo, o como ella lo necesita más que un paciente. Mira, yo tengo claro que la disposición de los médicos está. Y de todo el equipo de salud. Y de todo. El equipo de salud, yo me saco el sombrero, de verdad, perdona que digas un minuto, yo creo que Rodrigo me acompaña en eso, pero el 99,9% del equipo de salud hoy día está haciendo una labor tremenda en todos los servicios públicos. Nosotros nos formamos en los servicios públicos. Y es formación. O sea, lo que la Cata está comentando, que la sociedad es tan de repente poco equitativa, que en el colegio la discriminaron y su grupo de amigos de niños. Que el niño, si bien a rato uno es desordenado de niño, no debería ser cruel. Pero son los adultos. Los adultos en esa época le hacen un tema de crueldad, que ella encuentra su núcleo. En su equipo de salud hoy día en la universidad estudiando una carrera de salud. Qué bueno que ella la pudo estudiar y está con un equipo de salud estudiando. Pero en la formación, nos formamos en hospitales públicos, donde en nuestra época con Claudio nos tocó ser alumno de medicina cuando estábamos con cólera. Y nos tocaba ir a la posta 3 a las salas de cólera. Y eso es lo que uno ve. O VIH. O VIH. Y somos los mismos doctores. O sea, VIH, SIDA, porque en ese tiempo nuestros pacientes se verían de SIDA. Entonces era tremendo. Y en eso siento que el equipo médico está muy compenentrado. Pero falta ayuda. O sea, la mano humana de repente no nos sirve a pulso. Solamente. Construir un edificio a pulso. No puedo impuesta. No puedes. Porque piensa que en este minuto, sin armar ninguna polémica política, pero quiero que se entienda algo que es súper claro. Chicos que logran sobrevivir a enfermedades catastróficas y que como sea, lo único que yo le puedo dejar a mi hija hoy en día, porque no tengo nada material que dejarle hoy en día. No, no, tampoco. Pura matemática no puedo. Pero es la educación. Es las herramientas con las cuales ella se puede defender en la vida. Pero hay un tema que es súper delicado y súper cruel decirlo yo como mamá. ¿Qué saco o qué he sacado durante tantos años si la Cata hoy en día está estudiando una carrera universitaria? Va a ser fonaudióloga si Dios quiere, pero lamentablemente no tiene acceso hoy y no sé mañana. Y por eso le hablo a todos, los senadores, diputados, presidentes de todo. La Cata sale mañana y lamentablemente no va a tener acceso a las ISAPRES. A una cobertura. ¿Perdón? A una cobertura también. O sea, no tiene acceso y no la va a tener. Porque las ISAPRES, ella ya tiene una enfermedad, dos enfermedades catastróficas preexistentes. Entonces nadie la va a perder, nadie va a querer hacerse cargo, entre comillas, como dicen, de estos cachitos. Entonces, la Cata está estudiando para que mañana ella pueda pagarse su salud, que cada día es más cara. O sea, yo... Entendiendo eso, en ese discurso que tú tienes muy clarito y que compartimos, ¿no es cierto?, en el tema de la salud, cobra fuerza, cobra fuerza el que nosotros tenemos que tener una salud garantizada de buena calidad para todos los chilenos. Es decir, nuestro sistema básico, la plataforma, el DESDE que nosotros tenemos, debe ser el mejor sistema, la mejor plataforma de salud igualitaria y de calidad para todos. Siento que pasa eso, o sea, hoy día, claro, porque hoy día tú dices, pucha, está aspirando a un sistema donde puedan cubrir tus enfermedades. Pero, ¿qué pasa con la labor del Estado, no es cierto?, a que se debe el Estado, que es cuidar la salud y garantizar la salud de todos sus habitantes. Aquí ha mejorado el sistema y en eso también tenemos que probablemente aclararlo a la gente que nos está viendo que cuando se crea el auge, cuando nosotros nos formamos hace 30 años... Actualmente GES. No existía, o el auge que actualmente es GES, que son garantías en salud, hoy día se ha trabajado y, por ejemplo, cuando se crean los linfomas, estaban, pero no estaban la micosis fungoide porque era un linfoma cutáneo, era como un linfomita. Hoy día el linfoma cutáneo entra, la cata, lamentablemente volvemos, o sea, tiene dos, entonces... Y nos vuelvas a mencionar Kino, por favor. No lo vamos a mencionar sin marca, sin marca de premio, pero, o sea, no puede tener tanta, tanta, tanta suerte porque tiene una enfermedad, pero tiene otra que, claro, las enfermedades reumatológicas también se están trabajando, están entrando, pero claro, a veces las coberturas son básicas para el cuadro común y corriente. Aquí los tratamientos auge comunes de la micosis fungoide no le sirven. Entonces tenemos que entrar a las mostazas nitrogenadas, que son cremas o productos que nosotros usábamos hace 30 años atrás y que hay que reflotarlo en estos casos raros, que tampoco le estaban sirviendo. Pero eso ya, como son tan raros, ya no entran a veces en el básico. Entonces es ahí la complejidad que viven los papás y que viven cientos de chilenos donde es importante tal vez estos espacios para ir creando conciencia, ir creando los espacios y poder generar los cambios de que cuando se conversen los temas de las enfermedades raras, o de repente uno puede tener, es muy poca la probabilidad, pero existen. Y acá, y no es un número, sino que es la cata. Y yo creo que ahí es donde tenemos que entender como sociedad que no es un número, no es una enfermedad, no es que viene un lupus con una micosis fungoide, no. Viene una cata. Y ahí es donde tenemos que entrar a trabajar en eso. ¿Tú hubieras comentado algo, Tatiana? No, o sea, ya está, todo más que he dicho y la verdad es, quienes vivimos esto podemos entender y tener la empatía de lo que significan las enfermedades raras, no raras, el dolor, el dolor físico me refiero. Lo otro es otra cosa. Todo ayuda, porque nosotros, por ejemplo, si la cata hoy día está como está, es porque también todo lo alternativo que existe, que también lo hemos probado. Entonces, todo, de verdad, o sea, desde acupuntura, no sé. Y amarnetismo. Además, las dos enfermedades se empeoran con el estrés. Sí. Yo por eso le pregunté si se estresaba. Sí, demasiado. Oye, yo quiero agradecer la presencia de usted. Muchas gracias, Tatiana, por estar hoy día. Catalina, gracias por estar hoy día con nosotros. Por lo tanto, usted me lo dice. Sí, sí. Yo creo, quiero decirle a todas las personas que sí se puede. Sí se puede, todo se puede en esta vida. Uno hay que tener fe, hay que tener esperanza, que de verdad uno puede lograr grandes cosas. Salí de cuarto, estoy estudiando, estoy feliz en mi carrera, estoy pololeando, o sea, de todo. Se puede hacer de todo. Y que luchen harto, que luchen por sus vidas. Sí, eso hay que hacer. Si no lucharía, no estaría acá. Gracias, Cata, gracias por tus palabras y de verdad un honor tenerte en el programa. Tremenda fonaudióloga. Y la vamos a tener de fonaudióloga luego. El programa es un gran compromiso social desde la experiencia que has tenido. Gracias, Tatiana. Gracias a usted. Y si se puede, yo me quedo con esas palabras muy potentes, si se puede, si se puede que la clase política de nuestro país se ponga de acuerdo, que las organizaciones que están trabajando en salud se pongan de acuerdo por algo muy importante. No por las diferencias, dejemos las diferencias al lado, pongámonos de acuerdo en una mejor salud para nuestro país. Los avances que hemos tenido nadie los desconoce. Pero tenemos que seguir avanzando en una salud igualitaria para todos y de alta calidad. Nuestro pueblo lo merece. Pausa. Volvemos. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Gracias.